¡Ey, ey, ey, bato! ¡Para pasión al rojo vivo! ¡Así! Mentías María, mentías, mentías con el corazón Mentías María, María, no me digas mi dolor Mentías de día María, de noche María también Mentías todo el santo día y hasta soñabas con él Ilusionado contigo me dijo que vas a cambiar Equivoqué mi camino, me haría sufrir mucho más Ilusionado contigo soñando que me ibas a amar Me equivocaba, te perdía una vez más ¡Ey! ¡Dinogata! ¡Vamos Darío y la gente de Bogart! ¡La sanadora del Oeste Arriba, el PP Conexión! ¡Que lo parió! Perdóname, mi intención no fue dañarte Yo no quise ilusionarte cuando hicimos el amor Nunca pensé que tomaras esto en serio Yo jamás dije que te quiero Por favor, compréndeme Tú sabes bien que yo siempre fui sincero Y pensar que no te quiero Tú me gustas de verdad Por eso quiero Que no te enojes conmigo Y sigamos como amigos Como amigo y nada más Arriba, el Mogasta, arriba Se viene, 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 viene ¡Munda! ¡Ay, por Dios, Yashito! ¡Que lo parió! Arriba, matuta de pizzería ¡Que lo parió! Sala cuatro Médico, por favor Sala cuatro Un adolescente con contracciones Va a nacer Aquel que no tiene padre Porque ella trabajaba en la calle Y lo tuvo a cualquier precio Y creció nombre de hierro Y la defendería por siempre Es en las buenas y en las malas Y lo tuvo a cualquier precio Y creció nombre de hierro Y la defendería por siempre Es en las buenas y en las malas Todo el mundo A ella la señalaba Ella es Pero nadie Le quitaba el derecho de ser madre Para ser Aquel que no tiene padre Porque ella trabajaba en la calle Y lo tuvo a cualquier precio Y creció nombre de hierro Y la defendería por siempre Es en las buenas y en las malas Y lo tuvo a cualquier precio Y creció nombre de hierro Y la defendería por siempre Es en las buenas y en las malas Sal Juan Raúl Jiménez Producciones Quilobario Arriba sonido agroyo Para la barra de Garufa Paez Quilobario Un, dos, ja, ja Arriba sonido agroyo 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 Arriba sonido agroyo